Bloqueador celular 5W El bloqueador celular 5W posee un rango de inhibición de hasta 40 metros. Depende del área y tecnología. Bloquea celulares con notable efectividad. Este modelo viene camuflado con un purificador de aire. El inhibidor celular puede ser instalado sobre la pared de cualquier sala de juntas, oficina o despacho sin llamar la atención. Su potencia y diseño lo hace ideal para ser instalado en salas de juntas. Para conocer más sobre este producto y muchos otros, visítenos en nuestra web www.tacticalsecurity.net Especialistas en equipos tácticos, espionaje y contraespionaje. Gracias. 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 Gracias.